Hola, te quiero hablar de un producto que se llama New Genesis, un producto y una compañía en que yo creo y con mi experiencia puedo garantizar 100% que te va a encantar y te voy a decir por qué. Primeramente, esto está hecho en los Estados Unidos. Y eso si tú eres una persona que vive aquí y un ciudadano de los Estados Unidos, bueno, claro que te da un orgullo que las cosas están hechas aquí mismito en los Estados Unidos. Segundo, cuando lo usa, no hay daño, no te hace daño a la uña. Si tú usas otro producto, otro polvo o acrílico, garantizado que te va a dañar las uñas. Pero con esto no daña las uñas. Y además tiene calcio en el producto, en el polvo, que si ustedes saben, el calcio ayuda a crecer las uñas y hacerlas más saludables. Como te dije antes, es un producto de calidad 100% hecho en los Estados Unidos y además del color. Te quiero hablar de color. Ahora, si tú ves aquí un color rosado, un color lila, cualquiera color, lo que tú ves en esto es el color que te va a salir en las uñas. O sea, no va a ser que, puede ser que te queda un poco más oscuro, más clarito. Lo que tú ves es lo que tú vas a recibir de la primera vez que ella te meta tu dedo en el polvo. Tienen una variedad de colores y una selección que te va a encantar. Espero que te guste porque a mí me encanta. Te voy a decir 100% que te va a encantar y se debe probarlo una vez porque ya yo sé que vas tan enamorado. Gracias y adiós.